¡Es el mismísimo José Francisco Bermúdez! Yo tomo Caracas antes del 15 de mayo, o me dejo de llamar José Francisco Bermúdez. Con parra llegar un guatireño de pura cepa. ¡Quisiéramos unirnos a la fila de la patria, mi general! En el tablero de la independencia, Bolívar desplegó sus mejores hombres. ¡Cuidado a los caballos! ¡Quítate el rayo! ¡Vamos a volar! ¡Vamos a volar! La batalla del rodeo, el portal de Carabobo. ¡Yegó la hora!